Música Pues Tlalpujagua lo recibe, tenemos alrededor de 500 artesanos que tienen sus puntos de venta, sus puestos y que son manos artesanales y manos michoacanas y mexicanas los que hacen este grandioso producto no solo también encontrarán lo que es la esfera también van a encontrar arte como arte plumario platicarles que estamos en fechas en el marco de la Feria de la Esfera ya en la recta final platicarles que vamos con mucho éxito en las cifras de influencia y de visitantes aquí a Tlalpujagua Más artículos que no solo son esferas como lo es los adornos en vara y demás cosas de verdad se van a ir fascinados de Tlalpujagua además platicarles que tuvimos y tenemos todavía hasta el 14 de diciembre el aclamado y muy ya famoso de verdad desfile navideño que inicia todos los sábados a las 8 de la noche y justo hoy invitarlos a Tlalpujagua ya que hoy inicia igual a la misma hora pero culmina con el encendido del árbol en la parroquia en nuestra parroquia de Nuestra Señora del Carmen va a ser el encendido oficial del árbol y pues ahí los esperamos también va a haber terminando una pastorela y siempre tenemos actividades para toda la familia culturales de todo tipo donde se la van a pasar genial en Tlalpujagua Tlalpujagua los espera les va a dar una muestra de gastronomía de magia, de navidad que vivimos ya desde hace algunos meses y de verdad se van a ir felices de visitarnos y de navidad tú y de navidad aquí y y y y y y y y t y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!